¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Holy Magic Century. Y en esa casa hay un espíritu y lo vamos a recoger y vamos a mejorar el espíritu del fuego. ¿Por qué no? Y en esa casa hay unos cofres. En el episodio anterior atravesamos Moon Baragun y nos encontramos con Fargo y conseguimos el rubí de fuego que contiene un gran poder del espíritu del fuego. Y en vez de ir directamente hacia el pueblo de Blanos, fui a parar en esa casa. Hice muy bien, ¿por qué? Podría haber alargado el video. ¿De verdad por qué? Mientras recojo todos y cada uno de los objetos que hay en los cofres, a ver qué sesamo. Detrás de esta casa había un espíritu y lo recogí. Di vueltas y hasta ahí guardé. Y ahora sí, vamos bajando y ahí vemos los muros del reino. Los muros que separa el pueblo con el exterior. Vamos a ver si aquí... ¡Vaya, vaya! No imaginé que estuvieran los Broky. Por esa esquina como que no hay nada. Pero, por este lado, puede haber algo, como un espíritu, por ejemplo. Ahí está. Los espíritus salen como indicando que aquí están. Y vamos por esta parte. Que, por cierto, ahí fue donde vi el espíritu la vez anterior que rodí en la casa. Y tenemos los Caballeros de la Rosa Roja. Roja. Vaya daño que reciben del pilar del agua. Dos golpes. Y de tres golpes caen. Y se ve un espíritu de lejos. Bueno, desde aquí se ve placa. Y ya conseguimos otro espíritu y aumentamos el poder del agua. Y se me está olvidando curarme. Y mira cuánta cantidad cura. No sé cuán le sirco un porcentaje para recuperar salud. Como que los Caballeros de la Rosa Roja como que portan un escudo con un dibujo de una rosa. Bueno, por algo se llaman los Caballeros de la Rosa Roja. Y ahí veo un espíritu. Y una vez que lo pillemos, entramos a los muros de Veranos. Como que esta región sí que está en las tinieblas. Y por aquí ya veo el hotel. Y ahí vamos a guardar partida. Pero vamos a seguir. Espera un momentico. ¿Se escucha? Ahora sí. Y salimos del pueblo. Y vamos por las alas negras. Y como... Bueno, me pasé el diálogo porque dicen casi tres cuartos de lo mismo. Con respecto a lo de que las alas son para espacios abiertos. Y ahí nos vamos al casillo de Veranos. Que en la entrada principal no se puede acceder. Y nos encontramos con los caballeros de la rosa... Y nos encontramos con los caballeros de la rosa... Por la potencia de sus ataques. Bueno. ¿Cómo puede... ¿Cómo va a compararse...? Ups. ¿Cómo va a...? Me equivoqué el movimiento. ¿Cómo va a compararse Homing Arrows con las Scooters? ¿Cómo va a compararse en poder? Vamos por el otro lado a ver qué encontramos. Sabemos que por este lado se puede encontrar la... Veamos qué hay por el otro lado. Sabemos que por el lado izquierdo se puede acceder a la entrada del casillo, pero ¿qué hay de este otro lado? Nada. Así que ahora vamos a dar una vuelta por el casillo. Hasta encontrar la entrada. Y sí que es enorme ese casillo. Parece que... Da la impresión que parece como si hubiera hecho de hierro. Tal vez sea por la... Por cómo gobierna el reino. Que el cual lo gobierna con... Puño... Con mano de hierro. Desde aquí se puede ver un espíritu. Así que vamos a dar una vuelta para pillarlo. Hay una puerta, pero no voy a acceder todavía. Hasta pillar el espíritu. En la anterior grabación. En una grabación. En otra. En una grabación. En una última grabación. Acceder a esta puerta sin pillar el espíritu. Dejándolo por detrás. Y... Conseguimos el poder de la tierra. No hemos aprendido nada nuevo. Pero bueno. Al menos hemos conseguido aumentar el poder. Aumentar el nivel. Una lástima que no se pueda girar la cámara. Solo hay un botón B para fijarla. Solo hay un botón para fijarla. Solo se puede fijar. No se puede girar libremente. Y nada por decirlo. Bueno. ¿Qué esperas de una... De una plataforma en la cual... Cuyos controles tienen una sola palanca? Vaya el diseño del castillo. Por dentro. Ahí no parece como si fuera hierro. Bueno. Sin querer queriendo... Aumenté el poder del agua. A ver si no me pierdo. Ah. Creo que sí. Creo que me estoy devolviendo. Sí. Está más claro que... Bueno. Creo que sí me equivoqué de camino. Ah. Creo que me equivoqué. Creo que me devolví. Pero bueno. No pasa nada. Ahí. Como que estamos bajando. Desde la entrada... Desde la otra entrada. Por ahí. Se podría... Ver una sala principal o algo por decirlo. Pero como no podemos hacer... Bueno. No. No sé. Al parecer. Como que no se ve la puerta... Principal. O quizás esa sea la puerta principal. Quién sabe. Por fuera. Parece hecho de hierro. Pero por dentro... No se ve como si fuera un castillo hecho de hierro. Quizás representa una... Un búnker de guerra. O algo por decirlo. Como... El rey Beigis es velcoso. Bueno. Y no me... Es de extrañar. Como que este castillo... Solo... Dentro del castillo... Solo salen... Caballeros de la rosa. Tanto de la rosa roja... Como de la rosa blanca. Quizás estos caballeros... Sean sus guardias. Los guardias del castillo. Y por aquí... Como que solo hay un... Solo espíritu. Y pillamos el poder de... Fuego. Y ahora... Salgamos de este lugar. Esta sala... Donde solo hay un espíritu. Y el piso parece como si fueran cuadrados negros y verdes. Donde hay cofres si que hay... Puertas. No se si dije antes... Pero... Los caballeros de la rosa... Eh... Son... Llamados así por el... Por el dibujo que hay en el... Con el escudo. Sí... Pero sigamos. Sigamos. Entramos por esa puerta. Hay un... Estamos como una especie de... Balcones o algo por el estilo. Y ahí se ven como... Si fueran los cañones del castillo. Me pregunto... Si solo se da mera decoración. O es lo que representa el poder del rey. Parece como si estuviéramos... Haciendo una vuelta en espiral. Como que los caballeros de la rosa... Tienen su respectivo... Buffo. Los de la rosa roja... Aumentan el poder de la evasión. Y los de la rosa blanca... Son... Aumentan el poder de la... Defensa. Estos buffos lo hacen cuando... Está como muy lejos de lo... De lo... De lo... De lo... Y llegamos a... Donde está el jefe. O más bien... El mini jefe. Ah, jajaja. Solo es... Solo te he estado usando... Para experimentar. Ahora dame todos los... Poderes mágicos... Que hayas... Obtenido. Ahora un momentico... Ya está acomodados. A veces se me caen los... Los auriculares y todo eso. Pero bueno... No pasa nada. Aquí tenemos a Guilty. Vamos a tratar de alejarnos de él. Porque sabemos como van los jefes. Debra... Debra... Todas las las hegeas. Ups... Y... No pasa nada. Debra... Hicent organizing��ais... Um... Y que no se si es así. Que os palito. Y que no se 숨a... Vicar�� nos红 saides que... Por... Y sus ataques son... bestiales. Como que la baldosa está como representando quizás los puntos cardinales y todo eso. Con los... Con los cristales y todo eso. Me equivoco de botón. Y termino gastando más mana de lo que debería. Veamos si puede ser capaz de quitar la confusión. De quitar esa barrera que me recupera mana en cuanto reciba el daño. Bueno, falló. Así que nos sabremos. Es mejor el viento cortante para así no tener que dar la vuelta y recibir daño continuo. Bueno, continuo, continuo no, pero sí... Recibe daño, aunque sea poco, pero recibe. Por lo menos. Así podría ahorrar los dewdrops. Pero recuperaría mana, como dije antes, a costa de la salud cuando recibe un golpe. Como está fallando constantemente. Como está fallando constantemente, no logro recuperar mana. Bueno, vamos a ver si al menos puedo recuperar salud. Sí, voy a recibir mucho más, pero... Vamos. Vamos a hacer una batalla cercana. Este jefe recibe mucho más daño de cerca que de lejos. Vamos. 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 recuperando salud toma y casi paso del pan de miel no hay más de pan de miel así que ahora vamos a gastar healing potion como ven ese guilty recibe mucho más daño de un golpe de bastón que de tus ataques elementales aunque recibe mucho más daño ese golpe puedes disipar barrer algunas algunos buffos y todo eso y con eso le ganamos a guilty y estamos a 73 de aumentar el poder elemental no sé si me equivoqué de camino o no veamos quizás no me equivoqué de camino vamos a mirar en el mapa aunque eso no tiene nada que ver así que no me serviría de nada vaya vaya los caballeros de la rosa a veces pueden dejar pan de miel al ser derrotados la batalla contra el guilty si que fue un poquito arriesgada casi hasta casi poder hasta casi pierdo casi podría haber perdido la batalla como que la batalla contra el guilty fue la batalla en la que más gasté consumibles de salud menos mal que he tenido bastantes aumente el poder del agua sin querer queriendo pero bueno bueno sigamos pasamos por esa puerta y mire vamos a mirar a buscar espíritus y todo eso bueno hay un cofre bebida del héroe vaya problemas con la cámara ah claro aquí no como que no no hay espíritus sino cofres una poción de curación una cintura una cintura y y y nos Algunos jefes como Solvarin y Celce me hicieron gastar consumibles que curen maná. Neptis no tantos, o quizás unos que otros consumibles que curen el maná, bueno, entre ellos los Yudrops. En cuanto a la batalla contra Chilf, hubo ocasiones en que necesitaba curar la salud. Veo un cofre, y la puerta está al paralelo del cofre, primero vamos a abrir el cofre y luego vamos a dejarlo por ahí. Hojas de menta, y llegamos. Y aquí está Leonardo, un mago el cual está viajando en busca de los secretos de la alquimia. Y está en el castillo de Begis, el castillo de Beanoche. Lord Bartholomew ha sido llevado a un lugar escondido, a un lugar oculto. I don't... Vine aquí para rescatarlo, pero no hice mucho en... no lo hice en... a tiempo. Si tienes el coraje para ir, te ayudaré a recuperar tus fuerzas. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Adelante. Y de paso, vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!